y debemos optar por una alimentación cardiosaludable qué significa esto un consumo abundante de vegetales recordando todas las propiedades que ellos tienen para nuestra salud el consumo de proteína pollo pescado pavo el consumo de huevo el consumo de lácteos y el consumo de carbohidratos que deben ser carbohidratos complejos aquí tenemos la quinoa el amaranto tenemos los cereales tenemos la avena y de igual manera tenemos el arroz deberíamos tener una preferencia por el arroz integral como podemos distribuir nuestros alimentos podemos utilizar la estrategia del plato saludable esto consiste en tomar la mitad de nuestro plato y poner aquí la ensalada recordemos que los vegetales al tener una gran cantidad de fibra nos ayudan a que los carbohidratos se absorban de una manera más lenta en otro lado colocaremos nuestra proteína y por otro lado nuestros cereales prefiriendo cereales integrales recuerda sigue recomendaciones de tu doctor y visita también a tu nutriólogo para que te lleven en el camino de la alimentación saludable y la nutrición consciente